La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Temas de la primera década 48-58 Accidentes y desgracias 1948 es recordado por la tragedia del Cirque Rasore La atracción brasileña conocida en el continente Había salido desde Puerto Mariel en Cuba El 28 de agosto a bordo de un pequeño barco De matrícula hondureña llamado Euskera Viajaban rumbo a Cartagena, Colombia Y Emilio Rasore, su propietario y director Los esperaba en esta ciudad sin imaginar Que el infortunio extendería sus sombras El primero de septiembre una tormenta se desató Cuando navegaban al este de la isla de Providencia Al norte de San Andrés En el territorio colombiano ubicado en el Caribe Fueron embestidos por un fuerte viento Y el oleaje inundó las bodegas La carga se soltó Y comenzó a batirse contra los costados de la nave Que sucumbió El desastre originó el fallecimiento De 48 pasajeros y 8 tripulantes También murieron 60 animales amaestrados Y se perdieron 214 toneladas de carga La docena de sobrevivientes fue rescatada En la madrugada del 8 de septiembre Por un barco proveniente de Guatemala Fueron llevados a Curazao Al enterarse de la tragedia Emilio Rasore, quien perdió 10 familiares Incluyendo su esposa e hijas Dijo compungido El mar se ha tragado el trabajo de toda una vida Sin embargo, resucitaría de su desgracia Y la historia del famoso circo continuaría Entre puerto y puerto Un accidente ferroviario sucedió en Tigre En las inmediaciones de Buenos Aires El 19 de diciembre Un camión se estrelló contra el ferrocarril eléctrico Quedando 42 muertos y una docena de heridos Entre tanto, se incrementarían los accidentes aéreos En Colombia, un DC-3 que volaba entre Bogotá y Barranquilla Se estrelló cerca de Facatativá Pereciendo 26 personas Mientras que el 28 de diciembre Otro DC-3 que partió desde San Juan de Puerto Rico Hacia Miami con destino a Nueva York Desapareció en la costa norte de Cuba A pesar de la búsqueda desplegada No se halló ni el más mínimo rastro El 11 de enero se anunciaría La suspensión de su búsqueda Pasando a la lista de los casos misteriosos Dentro del tema del Triángulo de las Bermudas En materia de desastres naturales Un ciclón con ráfagas de hasta 210 kilómetros por hora Azotó la Habana el 5 de octubre Dejando 7 muertos y 100 heridos En Chile, el volcán Villarrica Hizo erupción el 18 de octubre Al sur de esta nación A 800 kilómetros de Santiago Con saldo de medio centenar de fallecidos Y 200 desaparecidos Por último, el 16 de diciembre Se notificaba en Brasil Que luego de una sequía de 8 meses En el estado de Minas Gerais Fuertes lluvias habían caído Las dos últimas semanas Se consideró como la tormenta e inundación Más desastrosa en la historia de Brasil Se dice que dejó 400 muertos El río Paraíba se desbordó Y el agua alcanzó una altura entre 3 y 15 metros En las poblaciones que arrasaba No en balde, en Denver, Colorado Se realizó el 7 de septiembre La primera conferencia interamericana De conservación y renovación De los recursos naturales Se convocó para estudiar los problemas Originados por los métodos inadecuados De la conservación Concluyó diciendo Que los planes norteamericanos De la conservación de los terrenos Han comenzado con 100 años de retraso Y en algunas regiones latinoamericanas Debieron iniciarse hace 200 años Seguimos en este sentido Atrasados en la historia Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina Y seguirnos en Instagram como LaHistoriaContada4898